¡Hola! ¡Muchas gustas! Yo soy Gallys, en las redes sociales me consiguen como GallysArts y hoy estoy en colaboración con la Academia de Arte de Mercosís y voy a estar enseñándoles cómo crear sus materiales de fantástica. Así que sigan viendo esta semana para que sepan que va a pasar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.